¿Qué es lo que se llama el receso? Las comisiones ya el lunes y martes trabajaron y están a full trabajando, así que bueno, arrancando como siempre y esperemos que sea todo para bien. ¿Cuáles son las expectativas? Y bueno, terminar este semestre que nos queda de presidencia, tratar de seguir trabajando como lo hemos hecho en todo este periodo anterior, seguir el buen relacionamiento con los ediles, principalmente en este periodo, y lo iremos a charlar con ellos, que cada uno saque su bandería política, defienda sus ideas políticas, de todos los partidos que están representados acá en el plenario, pero lo que pedimos es que lo hagan con altura, con respeto, que no haya ningún inconveniente, ningún incidente en los plenarios, que sigamos trabajando como lo hacemos habitualmente. Entonces digo, eso es fundamental porque sabemos que este año, todo el año va a ser electoral, prácticamente todo el año es electoral, entonces digo, que cada uno, ya te digo, defienda lo que tiene que defender, pero con altura. Es un detalle importante el que manejaste, ¿no? Es un año electoral, los ánimos por ahí se pueden elevar un poco, y vas a tener una gran labor en ese sentido, de mantener los ánimos ahí, de todos, y mantener la cordura en cada una de las sesiones. Sí, tal cual, por eso digo, sabemos que es un año complicado, porque ya desde ahora que arranca, o sea, parte de mi periodo y al otro compañero que le va a tocar después, porque sabemos que esto hasta noviembre va a ser todo el año electoral. Entonces digo, tenemos que estar a la altura, la mesa tiene que estar a la altura, y bueno, esperemos que los ediles en sus planteamientos, en sus media horas previas, ya cuando se traten los temas que salen de las diferentes comisiones, lo hagan, y lo hagan como corresponde, pero ya te digo, con altura y con respeto hacia los demás compañeros, porque salimos de ahí de plenario, y somos todos vecinos, todos conocidos, lo único es, tenemos ideas diferentes y formas de ver diferente el departamento y el país. Entonces digo, lo podemos hacer, porque es un órgano político, se debe hacer, pero pienso que manteniendo la vara alta para que no haya inconveniente y que no se generen problemas en los plenarios. Maestro, usted cambia de tema en relación a las obras, a los mantenimientos, ¿ya se comenzó con todo eso? Sí, estamos esperando ya a fines del año pasado, le dimos todo al arquitecto, que iba a hacer los llamados a licitación y todo eso que corresponde, y esperemos que ya, la idea era que en febrero ya se podría estar empezando. Bueno, todavía no nos llegó nada, pero pienso que va a estar, y bueno, si no lo terminamos en el periodo nuestro, que termine en julio, el próximo compañero que venga, que lo siga haciendo, porque creo que es una obra necesaria para que haya mejor funcionamiento en la Junta Departamental. Bien, porque estamos hablando de la creación de una bancada para Cabildo Abierto y recuperar la Sala Moroy en un primer término. Sí, fundamental la bancada para Cabildo, porque eso nos va a generar recuperar la Sala Moroy, que hoy, si ustedes, o hace varios días, si ustedes anduvieron o andan ahora por ahí, las comisiones de beca están trabajando en el plenario, que habitualmente lo hacíamos en la Sala Moroy porque era un espacio, no grande, pero que reúne las condiciones. Y muchas veces vienen gente de la política o diferentes ramas que piden la Junta para hacer algún evento y no tenemos. Y la Sala Moroy, 60 personas entran cómodamente. Entonces yo creo que ese recinto lo tenemos que recuperar sí o sí para que también todo lo que pueda pasar, político o no político en la Junta, tenga un espacio para que puedan estar cómodamente. Bien, y se acercan momentos especiales, por ejemplo, la fiesta de la Patriarcha. Sí, estamos trabajando en ese tema, más o menos ayer ya delineamos el local allí donde vamos a estar. Hoy fuimos de mañana, justo cuando tú me llamaste, estábamos allí para ver cómo íbamos a condicionar el lugar que nos dan allí en la Comisión de la Patria Gaucha. Y bueno, vamos a hacer una exposición de cuadros. Son siete u ocho mujeres que hacen cuadros y exponen. Vamos a hacer esa exposición. También después vamos a tener la presentación de un libro de esta persona que nos llamaron. Es sobre temas también de tradición y de la época antigua. Así que vamos a tener esas cosas. Y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Digo, porque la Junta tiene que estar representada. Sabemos que la Patria Gaucha nació en la Junta Departamental allá por el año 87. Y todos los años hemos estado y pienso que vamos a seguir estando. Bien, el deseo de un buen año aquí en la Junta Departamental. Y por supuesto estaremos acompañando las acciones tanto con Canal 7 como Radio Zorrillo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos. Y bueno, como siempre estamos en las órdenes cuando ustedes así lo dispongan y nosotros tengamos el momento. Siempre estamos. Así que espero también que para ustedes, que siempre nos acompañan jueves a jueves cuando hay plenario, también puedan informar a toda la audiencia. Y digo que esperemos que ya te digo que sea un año tranquilo dentro de lo movido que va a ser.